Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos En este video vamos a hablar de Playstation, vamos a hablar de Sony Y es que ha vertido nuevas declaraciones de el por qué no asistirá al E3 del 2000, de este año, del 2019 Así que vamos a revelar toda esta información que la verdad a mi me sorprende por parte de Playstation En verdad creo que recién se han dado cuenta de que la tira es redonda O que Colón descubrió América, o que respiramos aire, no sé, algo así De toda esta información más mis comentarios, sin pelos en la lengua, después de la intro de SiuGamer, comenzamos Muy bien comunidad gamer, vamos a hablar de Playstation Y es que ha revelado nuevas declaraciones acerca de que por qué no ha ido al E3 del 2019 Yo soy su anfitrón de siempre SiuGamer Sony no va al E3 del 2019 por este motivo Playstation ha dicho que no va a ir al E3 del 2019 porque el E3 ha cambiado bastante El mundo del videojuego ha cambiado y el E3 se ha quedado congelado en el tiempo Eso es lo que ha dicho Playstation Si bien es cierto, antes se reunían periodistas y vendedores en el evento Y no se filtraba información, había mucha expectativa y todo lo que se mostraba era algo nuevo Según declaraciones de Playstation Ahora, yo puedo decir que Sony quiere bajarse el E3 a como dé lugar Porque no tiene nada que mostrar este E3 2019 Porque vemos que solamente tiene a Days Gone Que se publica en marzo, si mal no recuerdo Tiene a Dreams Tiene este videojuego de un samurai creo, de la época feudal de Japón No recuerdo el nombre Tiene a Detroit, tiene a este videojuego Denestrading y The Last of Us 2 que no tienen fecha de lanzamiento Y de ahí todos los juegos multiplataforma Pero exclusivos no tiene más Entonces no tiene nada nuevo Como que el humo que hizo en el E3 anteriores Y en donde si lo aprovechó En donde si vendió consolas En donde no dijo nada En donde no se quejó Y en donde dijo que el E3 era lo máximo Ahora ya no sirve No sirve para los intereses de Playstation Porque no tiene nada Y la mejor manera de zafarse el E3 es decir Esto ya no me sirve, ya no es como antes Ha descubierto la rueda Ha descubierto que la tierra es redonda Y no son de la teoría terraplanista Por así decirlo El E3 hace mucho tiempo Y eso es debido al internet Que ha cambiado su manera de ser Pero el E3 sigue manteniéndose vivo Y es el mismo de siempre El E3 para el gamer Es el evento más importante del videojuego Es el Oscar del juego Es el Grammy de los videojuegos Es la meca del videojuego Por más filtraciones que sucedan Antes de la realización del evento Uno ve el E3 Para ver si en verdad Es realidad esa filtración Si en verdad existe esa filtración Y cómo va a suceder O sea, uno ya ve No solamente por saber Que es lo nuevo que se va a presentar Que no se haya filtrado Sino para asegurar esa filtración Si en verdad ha sido cierto o no O quedarse con la gana de decir Esto fue solamente una mera especulación Con todo esto A pesar de todo esto El E3 ha seguido sobreviviendo Y pónganse la mano al pecho Los gamers Y digan que el E3 No es el evento más famoso E importante del mundo del videojuego Lo es Ahora Si bien es cierto Sony dice que ya no es el evento Más importante Que ya no es lo mismo de antes Que ya no hay periodistas antiguos Con micrófono y casé en mano Sus seguidores fanáticos Hacérrimos fanboys Dicen también Y comulgan lo que papá Sony dice Si, es verdad El E3 ya no es lo mismo que antes Yo respaldo a Sony Y no Está bien que no asista al evento Pero de qué estamos hablando De qué, o sea Tanto llega el fanatismo Fanboy De los usuarios de Playstation Para negar el E3 En donde ellos mismos lo usaron Para poder vender sus consolas Y anunciar todo el humo posible De todos los juegos Y que de ese humo Vendieron Y vivieron Años después Gracias al evento Más importante del videojuego El E3 Y yo me indigno Cuando dice No, ya no es el evento Que esperamos Ya, para nosotros Ya no hay No, ya no existe No vamos No retiramos Queriéndose bajar el E3 Como no hay noticias Como no tienen nada Que mostrar Se van Pero cuando tengan El Playstation 5 Cuando tengan nuevos juegos Que anunciar Van a volver Con el rabo entre las patas Van a volver Ahora Muchos dirán Pero Siu Si Nintendo tampoco asiste ¿Cuál es el drama De todo esto? Ok El drama de todo esto Mi estimado gamer Es que Nintendo Si bien es cierto Físicamente no asiste al E3 Pero manda un video En los llamados Direct Y lo manda En las fechas Que se desarrolla El E3 2019 2018 En junio En las fechas Aprovechando El hype Del E3 Es decir Aprovecha indirectamente A través de un Direct El E3 Pero Playstation Y eso Ahora Ellos dicen también En las declaraciones Que el evento Del E3 Sucedía en junio Muy distante De las fiestas navideñas O sea Ellos quieren un E3 En noviembre Ellos quieren un E3 En diciembre O sea Ya quieren cambiar Las fechas Pero si eso Pero si eso ha sucedido Año Tras año Playstation Participa En el E3 Creo A partir del año 1995 Antes lo hacía En el CES Y luego pasó Al E3 En el año 1995 Corréjame Si me equivoco Y nunca dijo Y nunca dijo Nada O sea Del 95 Hasta el 2018 Nunca dijo Que Ah no Es que el E3 Se celebra en junio De las fiestas navideñas No me conviene Pero de que estamos Hablando O sea Hay que ser idiota O me chupo el dedo Hay que ser estúpido Para creerse Tremenda Tontería El E3 Se ha celebrado En junio Siempre Desde décadas Y Sony No ha dicho nada Y ha aprovechado Y gracias a ese hype A esos anuncios Sony se ha mantenido Como la consola Más rompedora En el mundo de videojuegos Y ahora Con 92 millones De consolas vendidas En todo el planeta Gamer Y ahora despotrica Contra el evento Que le ha ayudado A vender Como es el E3 Es lamentable Las declaraciones De Sony Y no Y no asumir Su propio error Ni su propia responsabilidad Ahora Ellos dicen Que van a hacer Un evento para ellos Propios Para ellos En alguna fecha del año Bueno Vamos a ver Que pasa Pero señores Perder el E3 Es pecado original Ok Si vamos a aplicar La religión Y todo lo demás Ya que son Cuasi Los usuarios De Playstation Fanatico religioso Vamos a aplicar Pecado original No ir al E3 Ahora Yo digo Lo siguiente Le está dando Toda la oportunidad A Xbox Para que pueda hacer La mejor Presentación De Xbox One En el E3 En el E3 Y ellos han dicho No esperamos A que sea Junio Para ofrecer Todas las grandes Noticias Que tenemos Si Sony Está haciendo esto Por una lamentable Estupidez E irresponsabilidad De sus propios Desarrolladores De no tener Nada que mostrar Y darle Toda la viada A Xbox Van a cometer Un gravísimo error Y eso El tiempo Lo dirá Y eso Lo van a cobrar Y mejor dicho Lo van a pagar Muy caro En la próxima generación Cuando salga Playstation 5 Y Xbox Y Xbox Carly Vamos a ver Que pasa Y ahí entonces dirán Por qué no asistí Al E3 2019 Muy bien señores Esa ha sido Toda la información Yo la verdad Lamento la decisión De Playstation Y como usuario De Playstation Me siento muy afectado Que una de mis Marcas favoritas En videojuegos Playstation No asista Al E3 2019 Esto ya se ha confirmado Meses atrás Y hoy Nuevamente Ha vuelto a la palestra Con comentarios nuevos Acerca De la gente De la propia Sony Que lo desarrolló Desarrollador ya no asisten Que el periodismo Ya no existe Porque todo lo manejan Por internet Que la fecha de junio Es muy distante La fecha de diciembre Bla 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 Y que la tierra es plana Y que el fin del mundo Va a ser el 9 de septiembre Con un meteorito Que va a caer en la tierra Tontería y media Señores de parte de Playstation Al no asumir Su propia responsabilidad Y eso es una desfachatez Esa es una falta de Ya no sé qué más decir Ahora Ustedes pueden decir Pero Siu ¿Por qué te agarras Con Sony todos los días? Pero si señor Es la noticia que dicta Es la noticia que va ¿Qué quieres que te diga? Que aplauda Playstation Por lo que dice Pero si son idioteses Lo que dice De que de junio a diciembre Hay mucho tiempo Para navidad Pero pero Porque estamos hablando O sea Hay que ser imbécil Para creerse eso La verdad Esperemos señores El evento Unitario Único De Playstation Organizado por la propia Playstation En este 2019 En este 2019 Donde nos den noticias relevantes ¿No? Y nos den fecha cierta De den strain De Lato Fast 2 Playstation 5 Que se yo Porque en el 3 2019 No lo vas a ver En el 3 2019 Señores Con todo lo que está pasando Playstation le está dando Está creando El monstruo Que lo va a devorar Está creando El monstruo Que lo va a devorar Y lo va a pagar Muy caro En la próxima generación ¿Cuál es ese monstruo? Xbox Yo soy SiuGamer Pero antes de despedirme Te invito a que visite Mi página www.siugamer.com Y unirte a mis redes sociales En el Facebook Lo puedes encontrar Como SiuGamer Ahora si El monstruo es Xbox Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima